Bienvenidos a Aprende en Casa 2, del ciclo escolar 2020-2021. Mediante esta estrategia seguirás aprendiendo desde la seguridad de tu casa. Yo soy Leslie Mendivil y me da mucho gusto contar con la presencia de la maestra Denise Hernández, quien será nuestra facilitadora en la sesión de hoy. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Leslie. Me es muy grato estar con ustedes en esta sesión, diseñada para las y los estudiantes de todo el país que cursan el tercer grado de secundaria en este nuevo ciclo escolar, que no por ser diferente dejaremos de aprender lo que corresponde a nuestro programa de estudio de secundaria. Y bien, en nuestra sesión de hoy, aun cuando esa distancia sigo aprendiendo, reconoceremos las expresiones concesivas como un recurso lingüístico para desarrollar argumentos en un ensayo. Estoy segura que esta sesión será muy interesante y de mucha utilidad. No olviden que tomar notas es una práctica que favorece nuestras habilidades intelectuales. Tengan a mano su cuaderno, bolígrafo o lápiz. ¡Listos! No olviden si por alguna situación técnica o de otra naturaleza no pueden ver la sesión, o incluso por si desean volver a verla, les recuerdo que su repetición es por la señal de Ingenio TV. ¡Iniciamos! Para dar inicio a nuestra sesión, quiero compartir con ustedes un fragmento del ensayo Ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear, de María Fernanda Peña Rodríguez. La pregunta a responder es si la energía nuclear plantea una posible respuesta al cambio climático sustituyendo los combustibles fósiles. Y para responderla, se deben tomar en cuenta diferentes factores. Primero, hay que considerar que el consumo de energía a nivel mundial ha estado aumentando a un ritmo de entre el 2 y el 2.5% anual. Debido a esto, el cambio a cualquier modelo sería más sencillo si el consumo es moderado. Para evitar más daños al medio ambiente, no solo se debe sustituir una fuente de energía por otra, sino que se debe equilibrar la cantidad de consumo. Todas las fuentes de energía implican un impacto ambiental en mayor o menor medida, ya sea en la forma de dióxido de carbono, residuos radioactivos capaces de contaminar por miles de años, provocar lluvias ácidas, etc. El modelo que se tome debe ser capaz de evitar los impactos más graves y de minimizar el resto. Además, debe posibilitar la generalización a nivel mundial de niveles de consumo admisibles. Es decir, el modelo energético por el que se opte debe ser generalizado y sostenible. Castejón 2004-23-24 El problema de la energía es complejo e implica una difícil decisión. Es difícil generalizar el uso de energía nuclear, pues la falta de sistemas de seguridad que garanticen un alto grado de certidumbre en cuanto a seguridad y el hecho de que no existe una solución viable al manejo de los residuos muestra que la energía nuclear aún tiene muchos cabos sueltos que hacen más insegura su actividad. Castejón 2004 Por lo tanto, la elección entre el riesgo de un accidente nuclear, por mínimo que sea, podría resultar en otra catástrofe como la de Chernobyl y el manejo de los residuos radioactivos, consecuencias de la energía nuclear frente al cambio climático y las lluvias ácidas ocasionadas por la energía producida por carbón, plantea una disyuntiva. Otro aspecto importante que se debe considerar es que la energía nuclear solo es utilizada para generar energía eléctrica, la cual representa únicamente el 16% de la energía mundial, por lo que puede hacer muy poco para contribuir a la lucha contra el cambio climático. La energía eléctrica por sí sola representa solamente un tercio de la emisión de gases de efecto invernadero. Greenpeace International 2007 Además, aunque la energía nuclear en sí no produce gases de efecto de invernadero, el enriquecimiento del uranio es necesario para ser usado como combustible para producir la energía si los produce, aunque en menor medida. Nadal 2006 Dados estos hechos, se debe reconocer que la energía nuclear tiene ventajas de utilidad para enfrentar el problema del calentamiento global y puede ser utilizada como parte de la solución, más no como la solución total al problema. Debido a los diferentes inconvenientes ya abordados, sería difícil y arriesgado generalizar su uso. Por tanto, lo más conveniente sería optar por una combinación de energía más limpia que incorpore el uso más eficiente de los combustibles fósiles, de energía nuclear y de diferentes energías renovables ya existentes, como la energía solar, la eólica o la bioenergía, entre otras. Si el uso de energía nuclear se generalizara como única fuente de energía a nivel mundial, la cantidad de residuos radioactivos se incrementaría exponencialmente, lo que implicaría los riesgos y dificultades planteados anteriormente a un nivel global. Además, se deben seguir buscando alternativas viables que estén libres de los problemas medioambientales y de seguridad implícitos tanto en la energía de carbón como en las de las plantas nucleares. Castejón 2004 El día de hoy hablaremos de las expresiones concesivas. ¿Qué son y cuáles son las expresiones concesivas? Las expresiones concesivas. Empecemos por su definición. Son aquellas que expresan en un discurso una dificultad u objeción sin que ello sea un impedimento. En otras palabras, cuando existe un argumento de concesión, primero se coloca una opinión contraria a la que se quiere defender y después se rechaza con un argumento propio que ayude a defender nuestra idea. Los nexos y expresiones concesivas se usan en diversos tipos. En esta ocasión veremos su aplicación en los textos argumentativos. Con estas expresiones, los autores de artículos de opinión o ensayos expresan de manera lógica y comprensible sus ideas, ya que les permite estructurar de forma adecuada su discurso. Como ya saben, los textos, como los ensayos, se componen de párrafos que a su vez están conformados por oraciones, las cuales se unen mediante nexos. Para comprender mejor el uso de las expresiones concesivas, primero veremos cuáles son estas. Y después explicaré, con algunos ejemplos, las oraciones concesivas. Las expresiones concesivas más comunes que se usan en los textos son las siguientes. Aunque, por más que, a pesar de que, aún cuando, aún así, aún. Ahora descubramos cómo se aplican estas expresiones en algunas oraciones. Por ejemplo, Aunque este ejemplo parece un párrafo, en realidad es una oración compuesta por subordinación, ya que tiene dos verbos conjugados, el verbo es y el verbo causó. Cada uno de estos verbos denota una oración simple, que se une a la otra a través del nexo concesivo, aunque. De esta manera, tenemos que la primera oración, Hoy por hoy, la energía nuclear es más limpia y menos dañina, es una idea positiva sobre la energía nuclear. Por otra parte, la segunda oración es, Causó accidentes graves como el de Chernobyl, la cual es una idea contraria al uso de la energía nuclear. Por eso es necesario colocar un nexo concesivo que permita rechazar la primera idea y reafirmar la segunda. En este caso, el autor está contra el uso de la energía nuclear. Por eso, primero coloca una idea positiva y después utiliza un nexo concesivo para rechazarla y darle más fuerza a su argumento en contra del uso de la energía nuclear. Así funcionan los nexos y expresiones concesivas. Veamos otro ejemplo para que lo vayas comprendiendo mejor. Aunque son una herramienta útil, los teléfonos inteligentes también han perjudicado las relaciones entre las personas. Este ejemplo también es una oración compuesta porque tenemos dos verbos conjugados, son y han perjudicado. Pero aquí, el nexo concesivo aparece al inicio de la oración que expresa la idea que se quiere rechazar y la idea del autor aparece después. La posición del nexo no cambia su función, pues queda claro que la primera idea es una idea positiva sobre el uso de los teléfonos inteligentes, mientras que la segunda oración rechaza esta idea. Ahora, veamos unos ejemplos con expresiones concesivas. La compañía invertirá en energía nuclear a pesar de que presenta un riesgo. La expresión concesiva es a pesar de y también está conformando una oración compuesta con dos verbos conjugados, invertirá y representa. En este ejemplo, el autor desaprueba la inversión en la energía nuclear. Por eso, comienza poniendo la idea a favor del uso de la energía nuclear y la rechaza para afirmar su postura frente al tema. Otro ejemplo del uso de esta expresión concesiva sería A pesar de que usa gasolina, el automóvil híbrido es ecológico. Observa que la expresión concesiva también puede ir al inicio de la oración. En este ejemplo, el autor piensa que el automóvil híbrido puede ser considerado como ecológico. Un ejemplo más. Aquí te muestro dos formas de redactar un argumento concesivo. Creo que el automóvil híbrido es ecológico a pesar de que use gasolina. China construirá nuevas plantas nucleares a pesar del riesgo que representan las catástrofes nucleares. A pesar del riesgo que representan en las catástrofes naturales, China construye nuevas plantas nucleares. Como pueden observar, en estas oraciones se manifiesta una oposición de ideas. Por lo tanto, estamos hablando de expresiones concesivas. Que como ya dijimos, expresan una objeción o dificultad sin que esto impida su cumplimiento. Además de los ejemplos que hemos revisado, existen otros que cumplen con esta misma función. Como ya se ha dicho, las frases y los nexos le dan sentido al texto que oralizamos o escribimos. Por tanto, estos recursos lingüísticos le dan cohesión y coherencia a nuestro discurso. ¿Se imaginan qué pasaría si no existieran estos recursos? Ahora, les leeré un ensayo en el que se hace evidente el uso de palabras o expresiones concesivas. Las transacciones digitales meten el acelerador en México. La pandemia le ha dado argumentos a las empresas de pagos digitales para acelerar su presencia fuera de la esfera virtual para impulsar las transacciones físicas, pero sin efectivo y sin contacto. Solo basta tener un teléfono con cámara. Aunque es un plan que lleva años en desarrollo, de manera reciente la empresa anunció el despliegue de tecnología para la generación de códigos QR en tiendas físicas en 28 países, lo que les permitirá a comercios de todos los tamaños realizar ventas presenciales sin transacciones en efectivo, solo utilizando las cámaras de teléfonos para el escaneo y su vinculación con las cuentas de los usuarios. Juan Luis Bordes considera que a pesar de todas las crisis humanas y económicas que el COVID-19 ha dejado tras de sí, en solo unos meses la pandemia empujó al mercado mexicano de compras en línea tres años adelante. Relata que a diferencia de países como Brasil, Colombia, Argentina y Chile, México había tenido un retraso en el comercio digital y lo que pasó es que la pandemia los empujó tres años adelante. Aunque regresemos a una verdadera normalidad donde todos podamos salir a pasear, a alguna tienda a comprarnos algo físicamente, el comercio electrónico ya evolucionó en México. ¿Qué te parece, Lestia, si vemos la siguiente diapositiva? Los párrafos en los que se evidencian expresiones con significado concesivo utilizadas por el autor del texto. Me parece muy bien, maestra. La pandemia le ha dado argumentos a las empresas de pagos digitales para acelerar su presencia fuera de esfera virtual para impulsar las transacciones físicas, pero sin efectivo y sin contacto. Solo basta tener un teléfono con cámara. Aunque es un plan que lleva años en desarrollo, de manera reciente la empresa anunció el despliegue de tecnología para la generación de códigos QR en tiendas físicas en 28 países, lo que les permitirá a comercios de todos los tamaños realizar ventas presenciales sin transacciones en efectivo, solo utilizando las cámaras de teléfonos para el escaneo y su vinculación con las cuentas de los usuarios. ¿Reconocieron cuál es la palabra? Si se dan cuenta, el autor del texto utilizó la palabra aunque para explicar y dar su opinión acerca del tema que trata. Juan Luis Bordes considera que a pesar de todas las crisis humanas y económicas que el COVID-19 ha dejado tras de sí, en solo unos meses la pandemia empujó al mercado mexicano de compras en línea tres años adelante. Aunque regresemos a una verdadera normalidad donde todos podamos salir a pasear, a alguna tienda a comprarnos algo físicamente, el comercio electrónico ya evolucionó en México. Él dice que a pesar de que México se encontraba rezagado en el comercio digital, la pandemia, que sería un obstáculo, ayudó a que nuestro país incursionara fuertemente en este rango. Después dice que independientemente de que se pueda volver a consumir y hacer pagos en efectivo, los pagos digitales ya son una realidad. Por lo tanto, el hecho de estar presentes en una tienda y se pueda pagar en efectivo, no impide que los gastos digitales retrocedan porque ya se ha posicionado como medio de pago. Maestra Denise, sinceramente todavía tengo un poco de duda. Te propongo que hagamos un juego para aprender, así que todos a participar desde casa. El juego se trata de lo siguiente, completar las oraciones que van apareciendo en la pantalla con las expresiones correctas. Es importante que pensemos bien nuestra respuesta con base en la explicación que ya vimos. Recuerden que no se trata de adivinar. Comencemos. Los inversionistas decidieron explotar los recursos naturales, aunque les advirtieron que serán sancionados. Una alternativa más factible es ir al trabajo en bicicleta, a pesar de que se haga más tiempo. Aún conociendo los riesgos de la energía nuclear, confío en que es una buena opción. Las instituciones bancarias no financiarán este tipo de proyectos, por más que haya una insistencia para ellos por parte de los directivos. Por más que quieran los ciudadanos, parece que las instituciones bancarias no invertirán en el proyecto. Las energías sucias tienen un alto costo ambiental. Aún así, muchos países dependen de ellas. Aún cuando sabemos el daño que les estamos causando a la naturaleza, seguimos contaminando. A pesar de que hay energías limpias, no se detuvo el calentamiento global. Pese a que generamos mucha basura, se puede reciclar la mayoría de ella. Las turbinas eólicas funcionan a través del viento, aunque afectan a las aves rapaces nocturnas. Las compañías deberían invertir en energías limpias, a pesar de que trabajen en la extracción de petróleo. Gracias, maestra. Con estos ejemplos me ha quedado un poquito más claro el tema que tuvimos hoy. ¿Y en casa cómo les fue? Estoy segura que todas hemos aprendido más sobre el tema. Es importante que para seguir aprendiendo de este y otros temas, ubiquen en sus libros de texto los aprendizajes esperados. En este caso, el aprendizaje esperado, argumentar sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas. Les propongo un reto para seguir aprendiendo. Diseñen un juego en el que toda la familia participe, utilizando o encontrando en algunos textos tomados al azar, frases con significado causal o concesivo. Puede ser basta, lotería, memorama o cualquier otro que se les ocurra. Busquen en revistas, periódicos o libros que tengan en casa. O si les es posible, también pueden buscar en páginas de internet diferentes textos para elaborar tu juego. Por hoy hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa 2. Maestra Denise, muchas gracias por el aprendizaje de hoy. Aún nos queda mucho por aprender y descubrir. Los esperamos en la próxima sesión de Lengua Materna. Hasta la próxima.